Los docentes, en el inicio de esta semana, luego de un emblemático 25 de mayo, con un acto en plena vía pública, sin autoridades provinciales, donde los sectores en protesta celebraron este acontecimiento patrio, pero también se expresaron sobre esta realidad que lamentablemente nos aqueja a todos. Es así, Ezequiel, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, buen día a todos y a todos los que están escuchando. Y sí, efectivamente es así. Esta semana arrancamos, digamos, ya, si no me recuerdo, es la cuarta semana. Sí, más o menos. Para ustedes, cuarta semana de acampo en la tercera. Sí, sí, de paro por tiempo de lunes a viernes, digamos. Sí, sí. Y el paro vamos llevando y el acampe este se está sosteniendo hace... Hoy entraríamos al día 8. 8, exacto. Bueno, y la situación, la verdad que es... De la última vez que hablamos para acá, cambió un poco el panorama. Sí. Nosotros hablamos la semana pasada. En lo que va de la semana, digamos, la burocracia sindical adomista, digamos, afín al gobierno, firmó un acuerdo salarial. Sí. Dicho acuerdo, la verdad que significa en términos reales un 34% al básico. Sí. Nosotros estábamos pidiendo 100%, un poquito más de 100%. Y lo cierto es que los salarios se mantienen relativamente bajos. Sí. Sí. ¿Por qué decís relativamente? Relativamente porque cuando uno mira, parece que hay salarios que crecieron mucho. Sí. Pero se ubican muy por debajo de la línea de pobreza, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, a 400.000. Sí. Parece que creció mucho. O sea, en términos objetivos, digamos, uno podría decir que creció muchísimo porque estábamos en 237. Exacto. Pero cuando uno compara ese número, ese 400.000 con el costo de vida, digamos, a la mitad, considerando que el costo de vida que nosotros tenemos es el costo de vida que se midió con los precios de abril. Exacto. Cuando uno hace la proyección inflacionaria, en realidad estaríamos más o menos en la indigencia todavía. Uh-huh. Tienes que sumarle el 8,8 más el 10% que está previsto por el REN para mayo. Uh-huh. Y sin contar que con ese 400.000 vos tirás el mes de junio, digamos. Así que... Exacto. Sí, ya tenés que llegar a julio con esa plata. Claro. Tenemos esa cuestión ahí por delante y después otro de los problemas que acarrea este acta paritaria que firmó la burocracia y la razón por la cual seguimos luchando es que achica las diferencias en la antigüedad docente. Exacto. Sí, sí, acorta, digamos, lo que es la carrera docente, en definición. Sí, sí, sí. Achata la antigüedad. Exacto. Por ejemplo, un docente que recién se inicia, o sea, yo, por ejemplo, con 15 horas, cobra lo mismo que una maestra de grado con 15 años de servicio. Eso. Es decir, toda la antigüedad, el escalafón, se pierde. Eso. Y además, otra de las cuestiones que tiene este aumento es que para crecer el número, muchos ítems que nosotros jorábamos por fuera de garantía fueron incorporados a la garantía. A ver si me explico. Nosotros teníamos, de todos los componentes que tiene nuestro salario, uno de ellos era el piso de garantía. El gobierno aseguraba que todos los docentes teníamos un piso de garantía. No iban a cobrar menos de tanto. Ajá, claro. Y por fuera de ese piso de garantía, habían tres ítems. Uno de ellos es el antiguo FONIT, que ahora es FOPIP. Sí. Y otro era el criterio pasajes. Es decir, vos tenías la garantía y además tenías estos dos, que, bueno, a la garantía le tenía que sumar estos dos, que son el equivalente a 24 pasajes de boleto urbano, con SUBE, y el equivalente a, bueno, 28.700 pesos. Bueno, para incrementar ese piso de garantía, ¿qué hizo el gobierno y qué hizo la burocracia de la UBPM? Incorporaron eso al piso de garantía. Ajá. Entonces, si supongamos, tenía el viejo esquema, el inicial debería estar en 460.000, 64.000 pesos, pero ahora está a 400 porque la garantía terminó absorbiendo estos componentes. Y claro, quedó absorbida ahí dentro de esa suma general. Claro. Bueno, y esas son las razones por las cuales continuamos ahora en este plan de lucha. Hoy, la verdad que tenemos un conjunto de acciones a nivel provincial, hay cortes sobre la ruta 12, sobre la ruta 14. Sí, sí. En la zona de Alto Paraná también son la San Pedro, la ruta 20 también, a la altura de Pozo Azul, ¿sí? Sí, sí. Hay varios cortes, ¿sí? Sí, sí, tenemos un conjunto de acciones programadas para el día de hoy acá en la ciudad capital. Yo estoy ahora en el acampo docente. Sí. Acá en la ciudad capital vamos a, alrededor de las 9 y media a 10, vamos a comenzar a interrumpir el tránsito en las principales avenidas del Proceso. Y bueno, y esto es básicamente el día de hoy. La respuesta del gobierno, la respuesta del gobierno a nuestro reclamo, la verdad que fue la represión abierta. Sí, en cámara y después creo que cerca del barrio Laurel. Por ahí en el fin de semana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fue la represión en la Cámara de Representantes el pasado jueves. El jueves, sí. En la casa de Pasalacua también. Ajá. Y el día sábado en la casa de Rovira. Sí. Avenida Urquiza y Monseñor de Andría, por ahí más o menos, ¿sí? Sí, 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 sí. Que de hecho fuimos... Yo por ahí particularmente no soy muy partidario de ir a la casa de los políticos y demás, pero bueno, es algo que pide la sociedad. La sociedad siempre pide, bueno, vayan a la casa de tal cosa. Vayan a la casa de... Vayan a la Cámara de Representantes. Vayan al Consejo. Vayan a la casa de Pasalacua. Y la verdad es que a estas alturas fuimos a todos los lugares donde consideramos que teníamos que ir y también donde la sociedad nos dijo que apayamos. Y la verdad es que llegamos a esta situación que es bastante tensa. O sea, hoy siete cortes, ocho cortes en la provincia de Misiones, un conjunto de cortes en el microcentro posadeño. Es decir, la verdad nos empujan a la ruta, nos empujan a estas situaciones para hacer pasar estos ajustes y estas condiciones de miseria. Claro, mientras tanto ya se anunciaron que están liquidados los sueldos. Es decir, lo que van a tener depositado, que ya están en las planillas, que las cuales pueden consultar, está ya el sueldo mayo con el anuncio del 20%. Sí, y además... El FOPIT, etcétera, etcétera. Ya tienen fecha hasta para el aguinaldo. Como digamos, como que, che plata hay, que es lo que están reclamando. Me parece que más o menos ese es el mensaje, ¿no? Sí, sí. Y además, sumado a esto que vos mencionás, el jueves pasado nosotros tuvimos una comunicación con uno de los vocales del consejo, el señor Pintos, que era el que estaba siendo de mediador con el gobierno. Y él nos comunica, nos consulta, nos pregunta cuáles son nuestras reivindicaciones para poder destrabar el conflicto. Una de las cuestiones que nosotros le marcamos, entre obviamente la reapertura de la mesa y demás, es el no descuento por las medidas de fuerza. Claro, la no asistencia a los colegios. No es una no asistencia. Nosotros tenemos derecho a paro, paramos, no es considerada una falta, porque estamos ejerciendo nuestro derecho a huelga, y por lo tanto, según la ley de asociaciones profesionales y según nuestra Constitución, al ejercer el derecho a huelga no es placible a ningún tipo de persecución ni descuento. Y además, el descuento sobre el salario, al ser de carácter alimenticio, no se puede efectuar descuentos sobre eso, ¿sí? Bueno, al otro día cargan el sueldo, como bien decís vos, con descuentos. Y son descuentos importantes, digamos. Estamos hablando de 60.000 pesos de descuento a 144.000, fue el descuento más elevado que encontramos. 144.000 menos. Es decir, no solamente te adelanto el pago, te digo, bueno, ya te pagué, listo, no voy a discutir, sino que además, te pregunto, ¿qué querés para destrabar el conflicto? Te digo, ¿no me descuento? Te descuento. Es decir, están en una actitud completamente intransigente, digamos. Exacto. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para hoy o los días siguientes, Ezequiel? O por lo menos desde el ámbito de ustedes, ¿no? De docentes en el acampe y en la medida de protección. Como te decía hoy, el conjunto de acciones para la semana lo vamos resolviendo día a día en cada una de las asambleas. Y las expectativas es, nosotros estamos todos los días insistiendo para poder tener una mesa de negociación, esperemos tener una mesa de negociación. Llamamos a todos los colegas que son de Candelaria, que están escuchando, que se acerquen a posadas para poder acompañar esto. Si no se pueden caer a la noche, no pasa nada. Hay un conjunto de actividades que lo desarrollamos a lo largo del día. Y respecto a la relación con los demás sectores en lucha. Se habló de una mesa multisectorial también, ¿no? ¿Es posible esto desde el punto de vista de ustedes? En realidad, vamos a ser... Todo es posible, digamos. La cuestión es discutirlo. La cuestión es la voluntad a realizarlo. Se habló, si de una mesa multisectorial en algún momento, en la asamblea de ayer, hubo propuestas en ese sentido. Pero la verdad es que yo no veo que haya mucha voluntad a ir hacia una mesa multisectorial. Particularmente, cada sector tiene sus reivindicaciones. Cada sector tiene sus demandas. De hecho, si ustedes habrán escuchado al vocero de la policía, lo que planteaba era, bueno, podemos ir a una mesa multisectorial, pero no es conveniente, porque cada sector tiene sus demandas. Lo que yo puedo hacer es interceder por el gobierno para que atendan sus demandas. O sea, hay como un planchón en ese sentido. Una cosa más, Ezequiel. ¿Hay algún acercamiento desde el ámbito nacional para tratar de alguna manera de calmar esto o que se llegue a un acuerdo para que de alguna manera el ejemplo Misiones de repente no empiece a saltar por otros puntos del país? En términos de política nacional, de intervención de este tipo, por un lado tenés el comité de crisis. El comité de crisis que es una herramienta represiva decretada tanto por el gobierno nacional como por el gobierno provincial que se propone pacificar la provincia. Lo cierto es que ese comité de crisis primero apareció en primera plana hace unas semanas, sábado creo que fue, pero luego se replegó y ahora está guardado. Todavía no están accionando, porque evidentemente las protestas que realizamos los trabajadores estatales cuentan con un apoyo social tremendo, un apoyo social que se reflejan donaciones, que se reflejan, por ejemplo, les cuento así, es la primera vez que yo, de mucho tiempo, que hacemos una marcha y toda la gente de Posadas sale aplaudirte. Por general, eso no suele pasar, por general pasa lo contrario, digamos. Temos un apoyo social masivo, entonces ese comité como que se retira y ahora lo que uno puede ver en relación a la política nacional y la política provincial es que se están pasando la pelota, digamos. Uno ve las declaraciones, por ejemplo, de Adorni en su momento, pero fue la semana pasada, donde se refería al conflicto de misión y decía, no, el problema es provincial, la provincia deberá ver cómo resolver los problemas, etcétera, etcétera. Y lo mismo... El jefe de gabinete también, sí, que dijo, lo tiene que resolver la provincia, medio como... Pasalacua tiene el apoyo, pero lo tiene que resolver la provincia, dijo también el ministro, el jefe de gabinete de Miley. Claro, 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 o sea, tenemos una... Hasta ahora lo que uno puede ver es que está el protocolo del comité de crisis que puede accionar, pero no están dispuestos a pagar el costo político para desplegar la represión a este tipo, que por lo tanto, por ahora uno ve que se están pasando la pelota de un lado para otro, digamos. Bueno, Ezequiel Ferreira, realmente es muy ilustrativo el informe que nos das y compartís con la audiencia de FM Colonia, así que te agradecemos estos minutos. No, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias por el espacio y permitirme emplazarme, digamos, sobre todo. No, no, por supuesto que sí. Lo que vemos nosotros como con preocupación, sí, como periodistas o como gente que está en los medios de comunicación, como que en los principales medios gráficos como que va perdiendo espacio, como que ya no es tapa, como que están tratando de, digamos, invisibilizar el problema que continúa. Así que desde ahí, por eso, es que creo que lo más sano es que se informe el pueblo qué es lo que está pasando y por eso agradecemos mucho tu participación y que nos cuentes así libremente, aquí a través de los micrófonos de Radio Colonia, qué sigue pasando en el ámbito del conflicto salarial, docente, policial, judicial, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. A vos, que sigas bien, que tengan una hermosa jornada. Ojalá que haya luz pronto. Eso es lo que estamos esperando todos. Hasta luego. Dale, gracias. Chau, chau.